Acabo de llegar, no soy un extraño, conozco esta ciudad, no es como los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un fazo para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar, dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan, acabo de cruzar las plazas, las razas y el color. Y siento un poco familiar, alguien se acerca y comienza a hablar, me quedo piola y digo que tal vamos a pescar, dos veces con la misma red. Mis prejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más, los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red. En la misma red. Ya mucho, con la misma área. con las más que arreglar las lunas, por lo que caen los tiempos, Tez Jaume. Tez Jaume. Tez, Gracias.